El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia alista el espacio y equipo que se utilizará en la macro jornada de lentes graduados, reacondicionados gratuitos y valoraciones visuales que se realizará del 18 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones de Tlaxcala. El director de atención a la salud y discapacidad del CEDIF, Carlos Estefano Galindo Nopal, explicó que también se capacita al personal de apoyo que participará con la finalidad de brindarle a la ciudadanía una atención rápida y eficiente. Ya estamos a dos días de iniciar la macro jornada de lentes graduados gratis, estamos ya capacitando todo el personal que estará en toda esta operatividad junto con la Fundación de Estados Unidos que ya está por acá para poder darle una atención de calidad a toda la población. Galindo Nopal explicó que el objetivo es no hacer esperar a la ciudadanía, por lo que se le solicita acudir en la hora y día indicado en su boleto, que previamente solicitó en alguno de los módulos que se ubican en las instalaciones del CEDIF y en las VRS de Apetatitlán, Calpulalpan y Tlaxco, así como en la Clínica de las Emociones. Ya tenemos personal en todas las áreas del Centro de Convenciones para que les vayan indicando paso por paso. Todo este evento es muy controlado, es un evento para que fluya la atención y la gente no tenga que esperar tiempo, no tenga que esperar hacer filas, entonces ya está todo coordinado paso por paso. Tenemos una fundación DELIA que es especializada en exámenes visuales, toda persona que no contemos en ese momento con la graduación se le realizan estos exámenes visuales especializados para poder otorgarle sus lentes de una semana a 10 días posteriormente totalmente gratuitos. La primera macro jornada de lentes graduados reacondicionados gratuitos y valoraciones visuales se lleva a cabo del 18 al 25 de febrero en un horario de 7 a 15 horas en el Centro de Convenciones que se ubica en la avenida Lago del Niño Adolfo López Mateos, Tlaxcala, capital. Para Corazón Noticias, Edith López. ¡Gracias!